Antena 7 Reportan la presunta fuga de dos reos de la cárcel de Najal. En Santo Domingo Norte protestan por costo de las tarifas eléctricas. Atención, Partido de la Liberación Dominicana apoyaría la ley de extinción de dominio. Salud Pública reporta 874 nuevos casos de coronavirus. Tome sus paraguas porque continuarán las fuertes indias en el país. Durante ocho años hemos estado con usted. Informándole de cada uno de los acontecimientos políticos y sociales de nuestro país. Le hemos acompañado en cada una de sus problemáticas. Somos quienes le damos voz a cada una de sus denuncias. Llegamos a cada rincón donde se genera la noticia. Informamos con vocación, ética y veracidad. Llegamos a ocho años de acompañarle día con día. Y reafirmamos nuestro compromiso de llevarle la noticia de forma inmediata. Porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad de poder llegar a cada uno de los hogares de las familias dominicanas. Pasada la una de la tarde ya en este inicio de semana, lunes 4 de julio con nuestra emisión de AN7 Meridiano. Como siempre, Fanny Luna, acompañándoles y compartiendo con ustedes muchísima información que hemos preparado hasta el momento luego del avance de nuestra telenovela de la familia de mi esposa. Lo sé, no son iguales. Yo solo quiero ser justa, es todo. Mi corazón me dice que esto no está bien. No acepto que le digamos a Tariq, toma tus cosas y vete del apartamento. Eso no es justo. ¿Por qué el día de hoy todo mundo está evadiéndome? Puede ser porque lo hayas perdido. Me entiendo. Tal vez hoy hayas perdido tu encanto. Iniciamos en este lunes con las informaciones facilitadas por uno de nuestros reporteros indígenas. Que nos envía estas imágenes que muestran como las subidas del fin de semana inundan totalmente un puente que pudiera colapsar. Señores, estamos aquí abajo en el puente, en el puente de la mina. Mira lo que ha hecho. Mira lo que ha hecho el agua hoy. Mira lo que ha hecho el agua hoy. Aquí estamos, aquí abajo en el puente de la mina. O el puente del maniel, como ustedes lo quieran llamar. El agua no vino por abajo, sino por arriba. No vino por abajo el agua, sino por arriba. Ustedes lo pueden ver, lo pueden notar. Qué pena, qué pena, qué pena. Eso está pasando aquí en el puente de la mina. Eso está pasando. No se puede transitar. Por lo menos los motoristas. Díganle algo ahí, díganle algo, díganle algo, díganle algo. No, 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 no. ¿Cómo los equipos los llevaron? ¿Que se llevan los equipos? ¿Se llevan los equipos? Se llevan todos los equipos y dejaron estos mangas por hombros. ¿Cómo puede seguir así? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo que se llevan los equipos? ¿Y entonces? Desde Yaguate, los televidentes también dicen presente con sus denuncias y la petición en esos momentos que hacen el Ministerio de Medio Ambientes para que intervenga en una cañada que supuestamente fue tapada por las inundaciones. Señores, señores, señores noticieros, noticiarios dominicanos, esto es parte, parte de lo que, de los estragos que está ocasionando la cañada en la autopista, en la autopista Sánchez, en Yaguate, producto del entaponamiento de una cañada que se cogió el dueño del repuesto, repuesto Eddi, en Yaguate. Señores medioambientes, miren lo que está pasando aquí ahora mismo, miren. Miren, miren, ya estas casas que estaban aquí estaban inundadas de agua, ya el agua ha bajado un poco, miren cómo se está metiendo el agua para la casa, miren. Mírenlo ahí, ¿entiendes? No sé, no sé los superdotados de medioambiente, lo que están haciendo, qué han hecho ahí, que permitieron que Eddi hiciera esa vaina, ¿entiendes? Y miren cómo está esto aquí, miren, esta es la parte de atrás, esta es la parte de atrás de la autopista, paralela a la autopista Sánchez, en Yaguate, detrás del repuesto Eddi, ¿entiendes? Miren lo que está pasando aquí, y ninguna autoridad, ni de aquí de Yaguate, ni nadie ha hecho nada y permitió que Eddi hiciera ese desastre. Ahí está la pista inundada, un tapón que nunca se había hecho. Miren aquí, miren la parte, miren, todo eso estaba inundado, ya el agua ha ido bajando, pero como va a seguir la lluvia, que va a seguir arropando todo esto aquí. Seguimos en la provincia de San Cristóbal y compartimos con ustedes el llamado que hacen esos presidentes, las autoridades, por el mal estado en que se encuentra el puente de la entrada Los Molinas, por lo que hacen esta petición a las autoridades correspondientes a resolver esa situación. Este es un video para el N7, de aquí de San Cristóbal. Las autoridades han hecho caso un viso con este carácter que tiene este puente aquí. Miren cómo se tienen cómo ejecutar los vehículos. Miren, eso es en el puente aquí de Los Molinas, San Cristóbal. La entrada de Los Molinas, San Cristóbal. Miren cómo se tienen que cruzar los vehículos y los motores. Las autoridades han hecho caso un viso, tienen que arreglar esto. Este puente tienen que interviarlo entero. Miren aquí, la entrada de San Cristóbal. Barrio de Puerto Rico. Miren, aquí se queda como torreza ahí. Miren este hoyo, miren, es un hoyo que hay ahí. La autoridad quedó ahí. Estamos haciendo llamar a las autoridades. Recordando de él y de aquí de San Cristóbal. Más estragos producto de las fuertes lluvias durante el fin de semana. Un usuario del puente de la carretera Sánchez se porta como la orilla del asfaltado se está derrumbando debido a las incesantes lluvias. Situación que genera incertidumbre por los conductores en la zona. Miren las imágenes. Miren eso, mi gente, miren eso. Eso es el puente de la carretera Sánchez. Que se comunica llegando casi al cajuelito. Miren cómo se está derricando eso. Léanme una vía. Eso fue con el agua que pasó anoche. Miren, 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 se está yendo abajo la calle. Miren eso. Miren, miren el asfalto como se ve abajo, miren. Esto es increíble, señores. No, 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 no. Venga, venga a socorrer, venga a socorrer, que esto se vaya abajo. Esto se está derrumbando y esto no aguanta el peso de los camiones. Se derrumbe ese relleno que tiene eso. Mírenlo ahí. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Somos la voz del pueblo dominicano. Recuerde que todavía usted está a tiempo de enviarnos cualquier denuncia a través del 829-420-1245. Les hablamos ahora de los residentes y comerciantes en el sector de Los Linas. Y es que ellos están haciendo el llamado a las autoridades para que acuda a resolver una problemática con unos alcantarillados. Cuéntenos acerca de la problemática que ustedes están viviendo ahora mismo. Que están tapados los hoyos y de llegar el agua de la calle, se llena la calle de agua. Los hoyos están tapados y siempre dicen que vienen y no hacen nada. ¿Desde que llueve siempre se arma esa inundación? Toda la vida, eso sí, el sufrimiento de eso. No ha podido venir uno que pueda resolver eso. ¿Algunas casas que se inunden por dentro también? Mi hija, mírala ahí. Eso está a la vista. Esto es que hay una agüita llena de agua y toda esa vaina. Ni síndico, ni nadie. Aquí hay niños que se enferman, muchos mosquitos. Eso es poca agua. Cuando llueve el agua llega hasta la esquina, que no puede entrar en un carro, nadie. Si una gente se pone mala, se murió ahí. Así, hace más de casi un año que estábamos. Cuando llueve se llena toda la calle, interesada, no puede caminar ahí por aquí. Y es un mal olor que sale de esa agua. Que no se puede vivir aquí, mija. Es un desastre. Hicieran algo por nosotros, porque no es fácil. No es la primera vez que pasa. Una vez, tu nunca es hacer muchísima huelga y de todo. Yo vine, pero ahora hace más de un año que estábamos así, la calle se llena de agua, hasta aquí se llena todo de agua. Uno tiene que cerrar todos los negocios, no se puede vivir. Atareado con ese charco que desde que se nubla se nos llena de agua. Y esto tiene, hemos ido al ayuntamiento muchísimas veces y ande quiere y en parte nos corresponden. Y esto no tiene ya agilito. ¿Nunca han recibido ningún tipo de respuesta? Que vuelven, vienen y no vienen. Y entonces, uno, tú sabes que se le enferma, trae enfermedades. Ahora con todo este virus que hay, vamos a ver si ellos se enteran y hacen algo. Estaba en Santiago y llegué a las 4 de la tarde, no pude entrar a mi casa, hasta las 9. Y resulta que también por atrás se mete el apartamento. Y usted está viendo la imagen. Una imagen vale más que mi palabra. Queremos solución. Y eso es con un minuto que ellos vengan, lo hacen. Ahora sí lo van a hacer porque ustedes están aquí. Mira, ahí nos rompieron la calle, mira. Mira el sistema que ustedes están viendo. Nos rompieron la calle y así tenemos alrededor de 15 días con ese desastre ahí. Y como están viendo, eso es el resultado de todo. Lo que queremos es a ver cómo podemos resolver eso, para que ustedes nos ayuden ahí. Nadie puede venir a comprar ni nada y nos afecta bastante porque tenemos niños, no podemos mandarlos a la escuela, nadie puede salir a trabajar. Hay que buscar una solución, lamentablemente. Que nos afecta directamente. Mira, aquí al lado hay vecinos que ya se han muerto porque han cogido bacterias y le han poseído la muerte. Ahora mismo esa agua tiene el colmado en el suelo. La venta la tengo en el suelo porque cuando llueve no se vende nada. Nada entra a comprarme porque este es un colmado caminante de la calle. Entonces cuando se inunda de agua ese frente, dura un día entero esa agua adelante ahí, ¿sabes? Entonces ellos vayan a venir más de 20 veces a arreglar eso ahí. Y lo que hacen es un tollo, lo que hacen. Debe arreglar, lo que hacen, lo que hacen es que lo ponen peor que como estaba. Uno cree que ellos vienen a hacer algo y es mentira. Ellos vienen a buscar los cuartos de ellos, es picando y trae esa foto. Se van, ya terminamos. Cuando llueve, mire, el mismo problema cuando llueve. Ya tú sabes. Aquí están los colmados en el suelo, ¿sabes? Lo que es este y el de aquí, ¿no? Están en el suelo cuando llueve. No hay venta, no hay nada. Aquí cuando llueve de noche, uno tiene que irse temprano. Viene, pasa, va la luz, como a las 8 de la noche. Estos llenos de agua. Uno con miedo, a los ladrones, con la tracking, porque nadie pasa ni nada. Uno está en el suelo con toda su casa. No hay venta, no hay nada. Dime tú, ¿qué se puede hacer? Muchas lluvias durante el fin de semana. Vamos a ver si las mismas continuarán con las informaciones ofrecidas por la Oficina Nacional de Meteorología en este lunes. Teníamos una onda activa tropical que estuvo generando estos aguaceros hace varios días. Esta onda se ha alejado de nuestro territorio. Aún así, permanece la humedad e inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional. La vaguada permanece en la porción oriental del país. Ambos durante esta tarde nuevamente van a generar aguaceros localmente moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, ya con menor intensidad y frecuencia que la que ocurrieron anteriormente, ya que fue el paso de la onda que produjo todas esas precipitaciones. Debido a eso, la UNAM ha descontinuado varias provincias de las que tenemos en alerta meteorológica y mantiene también en alerta meteorológica algunas provincias descontinuadas. Como Atomayor, La Vega, Sánchez Ramírez, entre otras y se mantiene todavía en alerta meteorológica ante posibles crecidas de ríos a Ríos y Cañada, así como deslizamiento de tierra. Mantenemos al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorí, La Romana, La Altagracia, Monteplata, entre otras. Reportando para AN7 este video. Porque usted nos elige día a día para llevar la información. Este video va para AN7, el noticiero del mundo entero. Porque estamos para dar a conocer cada problemática. Buenas tardes, Antena 7, por hacer el llamado. Ya están trabajando los cayucos, ya están electrificando, gracias. Porque somos el noticiero de mayor audiencia en República Dominicana. AN7, el noticiero de los dominicanos. Representantes del Partido de la Liberación Dominicana afirmaron este lunes que están de acuerdo con apoyar la ley de extinción de dominios. En esta tarde vamos a conectar con nuestra compañera Yanivel Asensio, quien se encuentra desde la Casa Nacional de este partido con más detalles. Buenas tardes, Yanivel. Gracias, compañera, y muy buenas tardes. A solo hora de que la Comisión Bicameral se reúna, el Partido de la Liberación Dominicana ordenó a sus legisladores a votar a favor de esta pieza legislativa. Que el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha apoyado y actualmente apoya el proyecto de ley de extinción de dominio, tal y como ha sido consensuado en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. Por eso, exhortamos a que la Comisión Bicameral que estudia este proyecto de ley en su reunión de hoy, a las cuatro de la tarde, concluya los trabajos y proceda a presentar el proyecto a ambas cadenas para su pronta aprobación. La instrucción del PLD a sus legisladores es votar sí al proyecto de ley que se aprobó en la Comisión Bicameral. Asimismo, indicaron que lo único que no estarían de acuerdo es que la redacción de la misma no contravenga la carta magna. Y que fortalezca el régimen jurídico del país. El Partido de la Liberación Dominicana está actuando en este caso como es nuestra costumbre, con hechos, y en su momento lo hará con votos a favor de esta ley, de esta ley, perdón, en ambas cámaras. Siempre en procura de fortalecer el Estado de Derecho. Lo que para nuestro partido es y será irrenunciable es que esta ley debe aplicarse a todos los bienes, productos de acciones ilícitas e irregulares, sin distinción y sin dejar ninguna de estas fuera de su ámbito de actuación. Por esta razón, propusimos la inclusión de la elección fiscal como una actuación de la cual se puedan deudar acciones de extinción de dominio, lo cual fue aprobado oficialmente por la Comisión Bicameral en su última reunión. El secretario del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, también indicó que el aspecto básico de esta ley es orgánica. Es que toca, toca el derecho, un derecho fundamental que es el derecho a la comunidad. Y será a las cuatro de la tarde de este lunes cuando la Comisión Bicameral que estudia este proyecto de ley se reunirá nuevamente en busca de la aprobación. Con estas informaciones yo paso contigo al estudio. Gracias Yanivel. Hablamos ahora de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Zadeño de Fernández, quien hizo un encuentro con las personas de cooperativas en diferentes puntos del país con el objetivo de promover ese tipo de asociaciones. Las cooperativas son una manifestación de valores, como bien nos decía nuestro senador Valentín Medrano. Son una manifestación de la igualdad y de la equidad, de la solidaridad, de la justicia social, tan necesaria y tan imprescindible en estos días, y sobre todo de la cohesión social. Se abre una nueva perspectiva de vida, un nuevo paradigma, una nueva esperanza para los hombres y mujeres de todo el país. Una luz en el horizonte que con la bandera morada y la estrella amarilla del partido de la liberación dominicana PLD y con la bendición de Dios, coloca a Margarita Zadeño como la próxima candidata del partido para bien de los sectores menos pudientes y más necesitados en la República Dominicana. Las cooperativas son organizaciones socioeconómicas de participación voluntaria basada en valores y principios. Son instituciones autónomas de personas que se agrupan para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a ellos y a la comunidad de su entorno. Hablamos ahora del presidente del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina, quien continuó con las diferentes juramentaciones de nuevos miembros a la organización con miras a las elecciones del 2024. No quieren que recuerden los precios de la canasta básica de hace dos años y la producción nacional de alimento que nos hizo prácticamente autosuficientes. No quieren que recuerden que habíamos eliminado los odiosos apagones en todo el territorio nacional. Estamos cosechando lo que usted sembró y el pueblo está sobreviviendo con lo que usted dejó en abundancia. Donde hoy miles de jóvenes nos vamos a juramentar como nuevas estrellas del partido que ha sabido gobernar en la República Dominicana. Circula un video donde supuestamente unos reos se escapan de una cárcel en el país. Hablamos de la cárcel Benajayo Hombres en San Cristóbal. Estamos viendo las imágenes como estos privados de libertad intentan salir del sistema penitenciario dominicano sin que se conozca la identidad de los señalados. En tal sentido, las autoridades aún no han esclarecido este caso, por lo que esta información continúa en desarrollo. Y un grupo de personas desde tempranas horas salieron a las calles a protestar a las afueras de la oficina principal de EDS en Buenavista, en Santo Domingo Norte. Se apersonaron en contra de las altas tarifas en el servicio energético y los apagones. ¡Gracias! 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 Familiares de Belkis Tiburcio, una mujer quien fue asesinada por su expareja sentimental hace aproximadamente unos nueve meses, que se exigen que se haga justicia y que esta persona sea capturada por las autoridades. Nuestra compañera Janibel visitó esta familia y conversó con ella. Estamos haciendo este llamado a las autoridades de este país, porque hace nueve meses, el 30 de septiembre del año pasado, nos mostraron a ver el Kitiburcio Martínez ahí tirada. Y nosotros decimos que se haga justicia, porque aún no hemos sabido nada. Y en prófugo nos decían que estaba preso. Y después de que en Colombia, y ahora resulta que no está preso nada. ¿Quién la asesinó? La asesinó Ramón Antonio Sumán, y está prófugo de la justicia. ¿Él era su pareja? Él era su ex pareja. Y por ningún lado vemos que ese hombre es buscado. Necesitamos pruebas de que a él lo están buscando, de que lo encuentren. Porque hay tres niños que han dejado en la fondada. Y ellos ni siquiera están asistiendo a la escuela, están perdiendo clases. Un año perdido y otro más, que casi lo pierden. Necesitamos que se haga justicia. Que no fue cualquier cosa que él mató. Fue una mujer, madre de tres hijos. Nosotros fuimos como más o menos como en una semana a prófugo. Y luego allá dijeron que le iban a dar seguimiento. Luego entonces nosotros creímos en ellos. Ellos, nosotros seguimos dando seguimiento. Nosotros fuimos allá al palacio. Pusimos... ¿Al palacio de la policía? Al palacio de la policía, al palacio nacional. Y luego allá nos pasaron por la prensa y dijeron que sí, que deben hacer seguimiento. Parece ser que ellos no están trabajando. Aquí en prófugo, nosotros cuando fuimos, después volvimos otra vez. Entonces cuando volvimos allá, nos dijeron que estaba preso en Colombia. Que ellos se habían dado cuenta que estaba preso en Colombia. Últimamente, ahora, parece ser que no. Porque ellos... Estos muchachos fueron, unos hermanos míos fueron aquí a Cosa, otra vez, a prófugo. Y le dijeron que sí, que estaba preso. Pero ahora ellos dicen que no. Entienden, ellos no tienen un stand-by. Nosotros no estamos seguros si está en Colombia, si está en Dominicana. No sabemos dónde está. Él era miembro de la policía municipal. Y también a la policía. Entonces, ese señor... Nosotros no sabemos en la hora que nosotros nos encontramos con él. Puede haber más problemas de lo que ha habido. Entonces, queremos, por ejemplo, el ciudadano... Nosotros, los ciudadanos, no tenemos seguridad con las autoridades de aquí. Que yo no sé si es que ellos lo tenían encubierto. Porque como él tenía, supuestamente, relaciones... ¿Verdad? Yo creo que ese señor leyó lo tienen... Lo tienen encendido. Para mí, que por ser miembro de la policía, por medio de eso, fue que le dieron cabida para irse para Colombia. Yo lo que quiero es que hay justicia con él. Y yo veo que me lo tengan preso. Yo no la deseo muerte. Porque ni que me mandara a mí. Pero yo no la deseo muerte. Yo lo que quiero es verlo preso. Pero eso, para que mis nietos puedan ir a su escuela. Puedan tenerlo como se merecen. Pero esos niños están... Tan... Así, ya, que... Para uno salir con ellos. Es con miedo. Porque no sabemos a la hora qué. No vamos a topetar con él por ahí. Esperemos que se haga justicia. Cambiando de tema, hablamos de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes realizaron un encuentro para denunciar algunas problemáticas que les afectan a su sector. Se trata de un encuentro del movimiento ambiental y el movimiento social para pasar balance a los grandes problemas ambientales y a las situaciones que están aquejando a las diversas comunidades, unificar visiones y asumir compromisos en conjunto para poder abordarlo. Además, pretendemos aprobar un plan de acción que implique poder dar apoyo real a las luchas que se libran en los diversos territorios y generar una presión mucho más efectiva y funcional sobre los poderes fácticos para poder resolver esos grandes problemas. Son muchos. El primer problema es un problema de ordenamiento de territorio. La ocupación de áreas protegidas por gente que se la está robando y además la está mal manejando, poniendo en peligro las aguas. El impacto de la minería. Aquí está el compañero de Barahona que está peleando con la Belfo. O la amenaza de las concesiones mineras. Las macro obras de inversión ilógica y que en vez de beneficiar a la población van a perjudicarla. Un proceso de privatización de la base de recursos, incluyendo del agua. La degeneración y degradación de prácticamente todos los ecosistemas. La ausencia de bosques de galería. Pero lo más grave es la falta de una política de Estado que defienda tres cosas. El carácter patrimonial de los recursos. La integridad y la integralidad de lo mismo. Y el hecho de que la población pueda disfrutar los servicios ambientales. Es que no son problemas nuevos, son problemas de ayer. Pero que se acrecentan cada día y cada día se adicionan nuevos ilícitos. Entonces, ante esa situación, el movimiento ambiental y social de la República Dominicana está diciendo hoy aquí presente y está tratando de cohesionar, de unificar esfuerzos y voluntades en ese sentido. De esta asamblea salió una resolución donde Iza aproba, le dé asistencia a todo el país, pero ¿cómo se la va a dar? Nosotros estamos preparando un laboratorio de abogados, 10 abogados ahora mismo. Pero esos abogados tampoco tienen la capacidad para estar en la prensa. en la provincia, con la agresividad que tienen los depredadores. Es que los depredadores van demasiado rápido. Y tenemos que tener abogados en todo el país. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ese laboratorio elaboraría las instancias, las demandas, y usted tiene que tener abogados que no se vengan en sus provincias. Y nosotros compartimos con ellos, le podemos mandar los productos, y cuando haya una audiencia que necesite el refuerzo nuestro, va un equipo de abogados de acá. Que a todo aquel que conserva agua, hay que pagarlo. Y nosotros, en el Cacau y en Ocoa, donde está el proyecto de la hidráulica más grande del país, estamos organizándonos para que el gobierno nos pague como le debe pagar a todo aquel campesino que vive y protege las cuencas mundiales. El problema es que en nuestro país la ley muchísimas veces no se cumple. ¿Qué le parece si enseñamos la garra? Y formamos el grupo GARRA, grupo de acción rápida, responsable, ambientalista y solidaria. La garra, ¿saben por qué hace falta un grupo de acción rápida? Porque a la hora que necesitemos detener a la PENFON en Barahona, que haya una participación de todos y cada una de estas agrupaciones en esa acción, pero rápida. Representantes ambientalistas de Enriquillo en Barahona están denunciando que una institución del gobierno está instalada en esta localidad y afecta la comunidad y el medio ambiente. En este momento, en la zona de Barahona, tenemos una empresa radicada por el presente gobierno y el anterior para desbredar, destruir nuestro Bauruco Oriental, donde nacen 23 ríos y hay 23 zonas de producción de agua potable. Pero además es la zona donde la mayor producción agrícola y pecuaria en la zona de montaña, de ladera y en la zona baja, depende de ese lugar. No vamos a permitir que se nos destruya nuestra vida, nuestra calidad de vida, nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros derechos. En ese sentido, si ellos no se van, nosotros los sacamos. Estamos pidiendo y exigiendo al gobierno dominicano que lo instale allá, que lo saque ya. ¿Cuál es el nombre de esa empresa? Se llama Bervon Enterprise, que entró en el 2012, la paramos con proceso de lucha, y ahora en el 2020 se le dio de nuevo permiso de 75 años de destruir nuestra montaña y nuestros ríos. Por lo tanto, no es posible, no lo vamos a permitir, y le exigimos al presidente de la república que lo pare y lo saquen ya. Si no, lo sacamos. Así es. Maestros y cristianos realizan una protesta pacífica en caminata hacia el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Nuestra compañera Yulisa se trasladó hasta allí y nos cuentan más detalles en vivo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El colegio que se llama Centro de Estudio Dering tiene más de 23 años el colegio, y la iglesia tiene más de 10 años. Nosotros queremos remodelar el área de la iglesia y Planeamiento Humano no nos quiere dar el permiso. Por más que hemos venido aquí, ellos están totalmente negados dando el permiso para poder... Nosotros les llevamos una estructura que había para poder ampliar el lugar, y ellos no quieren que se haga nada en ese lugar. Ellos lo que quieren es que se cierre el colegio. El colegio tiene más de 23 años de construcción. La iglesia tiene 10 años y más. ¿Algún motivo en específico por el cual ellos quieran cerrar ese colegio? Ellos hablan de que se hacen tapones para el tránsito a la hora de llegar los niños al colegio, pero le hemos, junto con Planeamiento Urbano, buscando solución, pero ellos no quieren cerrar las soluciones que se les están dando. La opción que ellos optan es que se cierre el centro. ¿En qué sector en específico se encuentra el colegio y la congregación? Está en el residencial Loyola. Ya el colegio y la iglesia han contribuido para ayudar a la comunidad en diferentes maneras. La iglesia pues dona alimentos, se está saneando los lugares, convirtiendo a delincuentes y demás. La Junta de Vecinos se ha encargado a no querer educación y no querer a Dios en el sistema dominicano. Y nosotros sabemos que sin Dios aquí esto no tiene solución. Entonces necesitamos que Marcos, en Planeamiento Urbano, escuche y que esté de acuerdo con Dios y la educación en nuestro país. Le hacemos un llamado al alcalde de Santo Domingo Oeste y al síndico de que le preste atención a lo que realmente le da apoyo a nuestra República Dominicana, que es educación y es Dios. ¿De cuántos estudiantes aproximadamente estamos hablando que tiene ese colegio? Aproximadamente más de 500 estudiantes tenemos. ¿Y en ese caso qué le dicen ellos? Si ellos irán al colegio, ¿qué estarían pasando con esos estudiantes? No, los padres están totalmente de acuerdo con nosotros con relación a lo que estamos haciendo. Y realmente el colegio no se va a cerrar porque sin Dios y educación nada funciona. Nosotros no, en el momento nosotros estamos luchando por algo, pero sabemos sin duda alguna que el Señor está de nuestra parte y se va a solucionar todos. ¿Exactamente a quién es el llamado que ustedes le están haciendo para que se solucione esta problemática? A Marcos, él es el... Planeamiento Urbano. Planeamiento Urbano, Marcos, el síndico Andújar, está también Miguel Espinal. Toda persona que ocupa posición de gobierno en este país tiene que intervenir porque lo de Dios tiene que triunfar. Sobre toda maldad, sobre toda tiniebla y la educación en este país no se puede detener. Si cierran un colegio, aquí no hay suficientes centros de estudios para estar cerrando colegios como si fuera cualquier cosa. El centro tiene 23 años y nuestra iglesia tiene 10 años. Así que esto no es un relajo. Nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer para defender a nuestro país y a Santo Domingo Oeste. Muchas gracias. Hasta el momento son todas las informaciones que tengo desde aquí del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. esperando que las autoridades correspondientes acudan a ayudar a estas personas y puedan solucionar y obedecer a su llamado. Paso con más noticias a los estudios. Gracias, Yulisa. Luego de esto, entonces, vamos a cumplir en este lunes con nuestros patrocinadores. Reiterarles que al regreso más información. Debemos de continuar conquistando la calle. El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que la República Dominicana en materia de turismo sigue rompiendo récords. Con la llegada de 3.5 millones de visitantes al país en los últimos seis meses, el ministro de Turismo, David Collado, anunció que el país se encuentra en su mejor momento en dicho sector. Podemos hoy decir que los ahorros del Ministerio de Turismo en la promoción internacional sobrepasan los 6.800 millones de pesos en los dos años casi que tenemos administrando el Ministerio de Turismo. No hemos escatimado esfuerzos, pero hemos eficientizado el dinero del pueblo dominicano. Y trabajamos de la mano de personas que tienen la experiencia, como el señor Rafael Blanco, don Papo. Trabajamos en conjunto con azonadores. Escuchamos las debilidades que hay en el sector, porque estamos comprometidos a seguir haciendo historia. En esta presentación, en el día de hoy, podemos presentar los primeros cinco meses del año. En enero, llegaron 530.957 extranjeros. En febrero, 566.235. En marzo, 617.756. En abril, 626.010. Y en mayo, 561.323. Podemos ver que en el mes de enero, llegamos a 530.000, pese a las cancelaciones masivas que había en el mundo de los vuelos, producto del Omicron y producto también de las tormentas de nieves que estaban en los Estados Unidos. Y en el mes de junio, puedo presentar hoy aquí, que lo volvimos a hacer. El mejor mes de junio de la historia del turismo de la República Dominicana. Nosotros estamos acercando a la sociedad dominicana al sector turístico, a través de todas las inversiones que se están realizando en los polos, de infraestructura, de manera que todo el dominicano, al igual que el extranjero, pues cuente con infraestructuras de nivel para poder disfrutar del sector turístico dominicano. Y eso, la verdad, que tiene dos grandes bondades. Primero, nos mira con buenos ojos la sociedad, porque nosotros no somos un sector excluyente, todo lo contrario. Somos un sector excluyente. Nosotros lo que queremos es llevar el turismo a cada dominicano, en cada rincón de la República Dominicana. Pero solo lo podemos hacer si contamos con un plan de infraestructura y con un plan y una estrategia que permita que nosotros dotemos toda nuestra playa, todo nuestro polo turístico de la infraestructura necesaria para nosotros poder ofrecer ese servicio. El ministro de Turismo, David Collado, enfatizó que este año cerrará con más de 7 millones de visitantes. Para ANC de Noticias, Decide Santos, informe. Hablamos ahora del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEA, quienes donaron unos 45 millones de pesos a productores subicaprinos de San Juan de la Maguana para continuar con el programa de desarrollo en la región. Lo más importante que hemos hecho es que hemos cambiado la vida de cada uno de nosotros y mujeres que van a ser beneficiados. Y no solo por los 300 mil pesos que cada uno recibirá, cambiarán su vida por la atención que tendrán a partir de ahora, por el seguimiento que tendrán del FEDA, pero sobre todo que a partir de ahora serán subentos de crédito a los bancos. Si antes no les prestaban los bancos, a partir de ahora tendrán sus cuentas, tendrán sus primeros créditos, que cuando ustedes pagan, recibirán otros, y recibirán otros, y seguirán creciendo, y serán entonces empresarios. ¿Cuál es el FEDA? El plan no vino Caprino del FEDA se inició en febrero del 2022 en Sabanayegua de Asua y ha realizado ya desembolsos en distintas provincias del país. El ministro de Deportes y Recreación, Francisco Camacho, afirmó que el deporte dominicano vive un buen momento y aprovechó para enviar un mensaje de felicitación a cada uno de los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol Sud-20 por clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Felicitar de corazón a los dirigentes de la Federación de Fútbol, a mi querido hermano García, a todos y cada uno de los entrenadores, a todos y cada uno de esos atletas que dejaron el corazón en la cancha, y hoy es el primer deporte clasificado de República Dominicana, deporte de conjunto. El presidente de la República inmediatamente los felicitó y que agrado para nosotros que el deporte que siempre hemos dicho que va creciendo con más fortaleza en nuestra República haya dado esta demostración y ya esté clasificado para estos grandes eventos. Felicidades, así espero que los otros deportes sigan trabajando, que se vean en este espejo. Me gustaría verlo a todos en París 2024. La Industria Nacional de Lagunja entregó tres nuevos centros textiles de capacitación y gestión administrativas en diferentes comunidades de la República Dominicana, alcanzando un total de 42 centros en funcionamiento a nivel nacional. Las provincias Duarte, Pedernales y Barahona fueron las beneficiarias de esos nuevos centros, los cuales se entregaron equipados con modernas maquinarias e implementos necesarios para un buen desenvolvimiento y comodidad de las estudiantes, capacitadores y colaboradores que lo utilizan. El Instituto Duarteano Dominicano depositó este lunes una ofrenda floral en el altar de la patria por el 161 aniversario del fallecimiento del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Una espada de gran significación para la liberación del pueblo dominicano y junto con él también se asesinó, podemos decir, a una veintena de dominicanos, de patriotas, que ante la inconsulta actuación del déspota Pedro Santana que anexó la patria a España y nos convirtió en una provincia de ultramar. Este grupo de dominicanos reaccionó y reaccionó con el mayor sentido de responsabilidad. Fueron apresados en el cercado y ejecutados en el viejo cementerio de San Juan de la Maguana. No había ley para juzgar a Sánchez por cuanto ni estaba vigente la ley nacional ni había entrado en vigencia la ley española. Por tanto, fue un asesinato cobarde Decenas de personas están demandando el servicio de agua potable. Aseguran tener más de un mes sin recibir el mismo a través de este video que comparten con nosotros hacia nuestra sala de redacción por la marcha que realizaron en el municipio de Villameya, en Santo Domingo Norte. Los ciudadanos anunciaron que la huelga va a llegar hasta las oficinas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, ubicada en la entrada del sector primaveral. Y debido a las cancelaciones sin explicación, empleados del hospital Luis Eduardo Aibar están protestando en esos momentos para exigir que sean repuestos y pagados sus prestaciones laborales. Somos empleados de la ARS de la Usegura la cual el expresidente Danilo desvinculó y nos mandó a diferentes organizaciones gubernamentales. Nosotros fuimos transferidos al SNS con asiento aquí a la Ciudad Sanitaria. Dos años tenemos que no se nos recibe, que no se nos dice dónde vamos a laborar, que no se nos llama y el viernes se nos llamó para decir que estamos cancelados. Eso no lo vamos a aceptar porque aquí no somos botellas. Aquí tenemos personas que tienen 20, 30 años trabajando y más yo tengo 10 años y nadie quiere dar la cara por estos 10 años solamente por los dos años que estamos en espera de que nos reubiquen aquí. ¿Cómo fue la situación con usted? A mí nadie me ha llamado. Yo me enteré por rumores de mis compañeros pero a mí nunca se me ha llamado ni siquiera cuando había auditorías para saber si estábamos o no estábamos. A mí nunca se me ha llamado. Todo ha sido de boca en boca de la única manera que me ha enterado. Yo me enteré de esto el sábado que ni siquiera fue el viernes el sábado. Yo tengo 26 años en la institución y es la misma situación de que se nos dio la transferencia hacia la ciudad sanitaria en espera de que íbamos a ser llamados para ser reubicados y todavía estamos esperando y con lo que nos presentan ahora en la cancelación cuando hemos estado esperando una reubicación y constantemente hemos venido para saber dónde, cómo, a que esperen que la infraestructura no está terminada y esta ha sido la situación para luego presentarnos la cancelación. Después de la cancelación ¿ustedes han recibido algún dinero? No, no, y tampoco se vislumbra que en el caso de que aceptáramos la cancelación no nos van a reconocer los 26, en mi caso yo tengo 26 años, no nos van a reconocer los 26 años. Ellos están haciendo como un nuevo nombramiento, ellos nos reconocen, un ejemplo, yo tengo 10 años, ellos nos reconocen los 10 años, ellos reconocen los dos años que tenemos con ellos luchando día tras día viniendo acá para saber dónde es que nos van a reubicar. Aquí supuestamente este papel es de ellos y me dicen que yo soy auxiliar de tesorería de la ciudad sanitaria. ¿Y cuál era su función exactamente? No, yo realmente allá en el área de salud segura auxiliar de tesorería, pero cuando vengo aquí a tesorería no me dan respuesta que no, que no tienen conocimiento de eso, que vaya a Recursos Humanos, cuando voy a Recursos Humanos que no, que esperen la llamada, pero esperamos la llamada y miren qué linda llamada, la cancelación. ¿Eh? Esa es la llamada que ustedes querían, la cancelación, no vamos a aceptar eso. Me interé por vía de los otros compañeros, a mí nunca me han llamado a decirme, mira, esos 25 años te lo vamos a reconocer. Esos documentos que yo estoy mostrando, todo eso, ellos lo tienen, tanto mi número de teléfono, mi número de cédula y todo. Yo entré en el 97, un 13 de enero del 97. Entonces, hoy en día, así no están pagando a nosotros, a los trabajadores. Ellos dicen que nosotros somos botella, nosotros no somos botella, porque el que tiene 25 años laborando en un sitio, en una institución, no puede ser botella. Entonces, nos están echando como los animales hacia la calle. sálvese quien pueda. No, así no. El señor presidente tiene que tener conciencia de que nosotros somos personales, un personal, empleado, un empleador, y no somos animales para que nos tiren a la calle. A nosotros, lo que tenemos, aquí tantos años, nos van a reconocer dos años y los otros años donde van a caer, al zafacón. Imposible. Al zafacón. Yo dejé mi juventud, yo tenía cabello cuando yo entré a trabajar aquí y se me fue el pelo. La relación, reunión. Les damos a todos ustedes las estadísticas generales del COVID-19 en el país. En sus pantallas pueden ver los casos en las últimas 24 horas. Hablamos de 874 nuevos positivos. Infectados, 611,581 personas. Casos activos hasta el momento, 4,373. Asimismo, el porcentaje de positividad diaria, 21.15%, y el total de fallecidos, hablamos de 4,383 personas que lamentablemente han perdido la vida a raíz de este virus respiratorio. Con esas informaciones que hemos compartido hasta el momento, llegamos al final. Como siempre, Fanny Luna, les acompaño. Nos vemos mañana, martes. Feliz tarde. Feliz tarde. Antena 7 Noticias Caracol, Noticias Caracol, Noticias Caracol, Noticias Caracol, Noticias Caracol, Gracias por ver el video.